Hay que buscar con calma porque seguro conseguimos algo. Hola chicas, bienvenidas a este nuevo video. Qué alegría que estén aquí. Miren, hoy estamos paseando por un área hermosísima y bastante exclusiva de la ciudad. Y la razón por la que estamos aquí es porque nos vamos de Estate Sales. Vamos a ver qué conseguimos en esta casa que ya está vendida. Y la gente quiere que le saquen todo porque probablemente la van a derrumbar y hacer una nueva. Miren qué bonitas están estas piezas. Son de ágata natural. Están pidiendo 6 dólares por cada una. Se pueden como colocar en un cuadrito. Y miren, esto me llamó la atención. Está totalmente hecho a mano. El nivel de detalle es bastante grande por 5 dólares. Miren, aquí también me llamó la atención esto que no tengo idea para qué es. Pensé que quizás era como un perfume. Miren, ese bote también está bastante original. Y la verdad es que en esta Estate Sales los precios están buenos. Por lo menos tenemos estas 6 copitas que son como de licor y están pidiendo 20 dólares por el set. Son de cristal y están hechas en Francia. Así que bueno, creo que pueden durar muchísimos años más. Y miren, vamos a ver qué más conseguimos por aquí. En las Estate Sales casi siempre se consigue muchísimo lo que es cristales. Y miren esto, qué bonitos los colores. Parece como donde vienen las perlitas, ¿verdad? Unas ostras creo que se llaman. Está muy lindo los colores y se ve que era natural. Vamos a ver este elefantico de vidrio. Con las cosas así de cristal y de vidrio siempre hay que revisar. Porque si tienen alguna marca o diseñador pueden valer bastante. Y por supuesto los gallitos que no pueden faltar en ningún hogar. Cada vez que voy a una Estate Sales hay bastantes gallitos de decoración. Me imagino que en la cultura americana se utilizarán para decorar. Y miren por aquí estos Santa Claus están muy bonitos. Tienen cada uno como un año diferente. Debe ser como que la evolución de lo que es San Nicolás. Por aquí me llamó la atención. Este libro es como de los Boy Scouts. Es un libro acerca de cómo ser un buen Boy Scout. Vamos a ver si le conseguimos el año. Esto está bien curioso. Además que dice que es un First Edition. Voy a tener que buscar a ver si tiene algún valor. La verdad es que está muy muy bonito. Y por supuesto también muy útil. Miren estos pececitos para qué serán. Son de cerámica. No sé. Me imagino que a lo mejor es para marcar los platos. Pero son todos iguales. Si ustedes saben para qué son. Déjenme saber en los comentarios. Miren muchachas. Por aquí veo esto. Vamos a revisar si es de Sterling Silver. Pues no. Miren esta máquina. Qué increíble. Y vamos ahora a revisar lo que son las carteras. Y bufandas. Usualmente la gente que vive en este neighborhood. Se mantiene bastante bastante socialmente activo. No importa la edad que tengan. Eso quiere decir que están constantemente cambiando su guardarropas. Entonces usualmente en esta área siempre consigo de las mejores marcas. Y hasta marcas nuevas que yo ni sabía que existían. En las State Sets usualmente ellos colocan una hojita en la pared donde te dicen el precio de cada cosa. Algunas cosas están con precios individuales. Otras que no tienen precio. Pues simplemente tienes que preguntarle a uno de los encargados. En este caso pues las carteras tenían precios súper económicos. Habían de 3 dólares, de 5 dólares. Lo que no consigo es una que valga la pena. Y miren les voy a decir. Esta señora le encantaba comprar en TJ Maxx Marshalls y hasta Google. Porque por ahí vi una bolsita de Google para que vean. Hay que buscar con calma porque seguro conseguimos algo. Este monaderito de Brickton está muy lindo. Y bueno chicas move on. Vamos a ver aquí en las Scarves si conseguimos algo bueno. Porque en las carteritas no había nada, nada, nadita. Esta por aquí pareciera Hermes. Pero no es. De igual manera está bien bonita. Miren aquí hay otra. También es de seda. Pero no tiene ninguna marca. Está muy lindo el estilo. Y miren muchachas. Ustedes no me lo van a creer. Pero yo he conseguido muchísimas Scarves Hermes en todos estos años que tengo haciendo thrifting. Y viniendo para acá para las State Sells. Y ustedes pueden creer que a mí me llama la atención comprarme o quedarme con una. No, todas, todas las Hermes que he conseguido las he revendido. O como yo digo las he intercambiado por algo que sí es de mi agrado. Y aquí es cuando la cosa se pone interesante. Porque ya conseguimos lo que nos va a dar el profit. Miren esta canasta está llena de cosas Gucci. Aquí solté el teléfono pero aquí lo agarro otra vez. Miren para que vean muchachas. Tengo Hermes, tengo Gucci, tengo de todas las mejores marcas. Ay Dios mío, lo mejor de todo es que las están vendiendo a 3 dólares cada una. Y hoy tiene 25% de descuento. Esto es todo lo que me llevo. En un ratito se los enseño. Y miren qué bonito está este cuadro. Me gustó los colores. Y por este cuadro que está grandísimo. Nada más están pidiendo 40 dólares. La verdad que es una ganga. Miren aquí tenemos esto que es para guardar las joyas. Es de la marca David German. Imagínense estaba bien bonito. Lástima que no tenía nada por dentro. Muchachas después me arrepentí en haberlo comprado. Porque valen 200 dólares. Miren. 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 Miren estas sellitas, el color está muy bonito Sí necesita como unas reparaciones Pero el color amarillo le da como que bastante, bastante alegría al ambiente Y por aquí me informaron que esta casa ya tiene un tiempito abandonada Porque el señor se mudó a una casa más pequeña Miren, hasta las plantas las están vendiendo El señor tenía un vivero y cada planta comienza en un dólar Miren que bonito está este adornito de la estatua de la libertad Se ve que es para un árbol de navidad Y por aquí tenían estos dos árboles de hierro forjado Usualmente todo lo que está en el garaje es bastante, bastante económico Y muchas veces hasta te lo regalan Y por aquí tenemos más cositas, adornitos de navidad y cositas pequeñas Por toda esta cajita estaban pidiendo 3 dólares Miren, este pajarito amarillo está bien, bien bonito Ok chicas, entonces vamos a ver las corbates que compré Todas estas bellezas que están aquí son de la marca Gucci Vamos a ver por aquí, aquí están, son de la marca Gucci La verdad es que están muy lindos los colores Y después tenemos esta por aquí que es de la marca Brioni Que es una marca muy buena también de ropa de caballeros Y por acá tenemos todo lo que son las Hermes Aquí muchachas voy a hacer una acotación De que saben que si ustedes han visto ya mis videos con anterioridad Saben que yo siempre les digo que Cuando vean la etiqueta de Neiman Marcus Tienen que revisar muy bien esa prenda, ¿verdad? Porque Neiman Marcus, miren aquí está En este caso Neiman Marcus hace unos años atrás Hacía muchas colaboraciones con marcas como Hermes También hizo muchas colaboraciones con Chanel Y usualmente primero colocaban la etiqueta de Neiman Marcus Y por debajo colocaban la etiqueta de Hermes en este caso o de Chanel Entonces bueno, como ven aquí ya hay un ejemplo De que aquí está la etiqueta que dice Neiman Marcus Y más adelantico la de Hermes Así que ya saben, cada vez que vean esta etiqueta O cualquiera vintage que diga Neiman Marcus Revisen la prenda porque puede ser Chanel o puede ser Hermes Y vamos a enseñarles aquí el gran total Fueron 32.48 dólares No está nada, nada mal Entonces digamos que las envío a The RealReal Y por cada una de estas Ties o corbatas que están en excelentes condiciones Ellos piden unos 75 dólares Digamos que a mí me van a quedar 50 dólares Serían 100, 200, 300, 400, 500, 600, 50, 700 dolaritos Que está perfecto Y bueno chicas, yo con estas imágenes voy a dejar este videíto hasta aquí Como siempre les digo, muchísimas gracias por estar aquí Y nos vemos la próxima Dejadme